Hace mucho tiempo nos dijeron que había un antes y un después de confelar en FAMATINA. La verdad que estoy muy contenta por esta oportunidad que nos están dando a todo el departamento de FAMATINA para que podamos crecer entre todos. Hacía y hago trabajo independiente en mi casa, arreglos, almohadones, cortinas, pero no un trabajo estable. Un día te va bien y un día te va mal. Yo me sentía muy ahorcada en estas situaciones de pandemia, que yo creo que estamos todos. Al tener este trabajo, la verdad, no solo nos ayudan a nosotros, sino a todo el departamento. Y bueno, de este trabajo vienen los trabajos de niñera, trabajos de quién me cocina. Así que es toda una cadena, así que con este trabajo vamos a crecer muchísimo. Pero la verdad que FAMATINA cambió, porque el sueldo de los 100 empleados de Confelar 1 se gastan en FAMATINA. Y el comercio floreció y los servicios florecieron. Y para nosotros es una enorme satisfacción. Le agradecemos de corazón todo lo que nos está dando ahora, el apoyo que nos da para que podamos salir adelante.